¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a mi canal de YouTube y en esta ocasión voy a hablar del siguiente tema que tiene que ver con qué podemos hacer para realmente encontrar la fórmula, es decir, encontrar estrategias más eficaces para realmente lograr nuestros objetivos, esos objetivos que nos fijamos que se lleven a cabo. Y esto tiene que ver mucho porque si no sabemos estos detalles solemos fallar una y otra vez y esto nos va desanimando a que esas metas que nos fijamos, por ejemplo, en enero a inicio de año no se llevan a cabo. ¿Cómo podemos hacer para que realmente, qué estrategias podemos utilizar para que eso se pueda lograr y no nos quedemos como a mitad sin lograr esto? ¿Ok? Y para esto les voy a dar cuatro ejemplos personales que lo que yo he hecho para llegar a tener una disciplina mucho más efectiva y que esos objetivos se puedan ir logrando. ¿Ok? Por ejemplo, voy a empezar con lo que es la producción musical que es una de las últimas, digamos, cosas en las que me enfoqué y que estoy ya a estas alturas bien encaminadita con muchísimo avance de donde inicié al inicio. Inicial, inicial, inicial. Yo ya había intentado hacer producción musical años anteriores y había fallado. ¿Ok? Entonces voy a explicar en qué cosas fallé y qué cosas me han ayudado para que esta vez sí me funcione este objetivo. O sea, que pueda llegar a esta meta. Y una de las cosas que más me ha funcionado es que he ido paso a paso. Paso a paso. Paso a paso. Es decir, en vez de pensar, oh, mañana mismo sé hacer eso. No, no, no. Es paso a pasito. Y lo que más me he enfocado es en utilizar un tiempo específico para todos los días. Ese tiempo, a ver si que pongo mi celular, pongo el timer y me aseguro de llevar a cabo ese tiempo. O sea, por ejemplo, mi meta es por día estudiar 205 minutos. Este tiempo lo saqué de acuerdo a mi agenda. Y esos 205 minutos trato de hacerlo diario. Sábados y domingos estudio un poquito más. Esos 205 minutos, por ejemplo, si un día por alguna razón fuera de que no pude realizarlo, lo pongo en una hojita donde llevo yo el conteo de mis objetivos. Es decir, si no lo logré, ahí apunto cuánto debo a ese día de minutos de estudio. Es decir, me he forzado yo misma a que todo lo llevo en una hojita y ahí apunto. Ok, tal, tal cosa, cuántos minutos al día, tal cosa y así, ¿no? Entonces, en la producción he hecho eso, apuntado cuántos minutos y cuánto debo. Y trato de no deber, sino de salir bien y hacer mi objetivo, ¿no? Lograr mis 205 minutos. Y de esta manera, voy en el día 480, algo así, por ahí tengo el papelito. O sea, día 480 y algo de constancia. Han habido días, es decir, o sea, que no he frenado, no he parado. Al inicio era complicado porque decía, ay no, mañana empiezo o fallaba hoy, ay después. Entonces, he ido creando una conciencia diferente. Obviamente van a haber errores. De repente hay cosas que corregir. Pero la idea es crear esa constancia, esa disciplina. Yo creo que solo se crea a través de la constancia, hacerlo una y otra vez y otra vez. Y, por ejemplo, hay muchas cosas dentro de la producción donde mi cerebro poco a poco va entendiendo de una forma, estudió de otra. Y eventualmente todo esto va teniendo más sentido y llega a un punto donde tu mente se acostumbra tanto a la acción que ya no te cuesta tanto trabajo llevarla a cabo. Entonces, eso ha sido en cuanto a la producción musical. Lo mismo, la misma técnica ha sido, por ejemplo, con el piano. Hoy en día, con lo que es la pérdida de peso, he hecho lo mismo. Y he hecho lo mismo en el punto de, por ejemplo, del ejercicio. 30 minutos de lo que es pesas y 30 minutos de cardio, una hora al día. Es decir, una hora en total, 30 minutos de pesa y 30 minutos de cardio. Estuve buscando, por ejemplo, por internet, que era lo más eficiente y todo este rollo. Y me di cuenta que siempre había un debate entre pesas y cardio. Entonces dije, las dos cosas, ¿no? Las dos cosas son beneficios para el cuerpo. No me... Así que, díganme... He indagado tanto simplemente, ok, mientras... Por ejemplo, las pesas, pues una sección de brazo, una sección de... Así que la parte de arriba y otra la parte de abajo, etcétera, etcétera. Es decir, cada quien encuentra lo que más se acomode. El asunto es la constancia. Hacer constantemente ese entrenamiento. Y otra cosa también que en mi caso, yo me di cuenta que me faltaba el conocimiento en cuanto a los alimentos. Yo consideraba que todo lo que comía estaba muy bien y la alimentación y todo esto. Pero con el tiempo me he dado cuenta, al estar leyendo más, que hay muchas cosas que no eran exactamente como yo pensaba que eran. Y al estar estudiando más he podido aprender. Y yo llevaba aproximadamente 8 meses haciendo solo ejercicio y disque comiendo muy bien. Y no bajaba de peso. Era complicadísimo. Y yo decía, no, este ya es la edad. Echando la culpa a eso. Y cuando empecé... Básicamente aquí lo que estoy tratando de decir es que el conocimiento nos da poder. Nos da esa facilidad para también ayudarnos a lograr nuestros objetivos. Especialmente en algo tan complejo como es mantener el peso. Y no solo mantener el peso, sino por ejemplo lograr una estética atlética y todo esto. Requerimos de conocimiento para saber cómo podemos lograr eso. Y lo digo yo porque de forma natural no puedo decir... Hasta que empecé a buscar información sobre... Por ejemplo, ahora el arroz, pues para sustituir con la quinoa. De repente no comer tanto producto animal, sino tratar de que solo una vez al día. O de repente ya la meta de no comer todos los días pollo o carne. Es decir, bueno, en este caso yo no soy muy amante de la carne. Casi siempre es más pollo o pavo y todo esto. Pero el asunto es que eso no me estaba permitiendo bajar de peso, ¿no? Entonces, pero bueno, eso ya es algo así como ya más personal que lo estoy compartiendo. El asunto es que, por ejemplo, hay muchísima información. Y yo pienso que entre más busquemos y vayamos creando nuestra ideología. Y también, obviamente, pongamos a prueba lo que vamos escuchando, conociendo. Y de eso vamos formando nuestra... Lo que a nosotros nos guste también, obviamente comer y todo esto. Para crear un hábito a largo plazo de nuestra alimentación. Y esto nos puede ayudar toda la vida a mantener, no sé, nuestros objetivos. En este caso, mantenerte bien de salud y mantenerte saludable, ¿no? Por ejemplo, hoy en día es muy raro que yo coma dos veces al día alimento de producto animal. O sea, dos veces al día. Hay uno que otro día que sí, pero la mayoría de los días solo una vez al día. Y esto me ayuda a perder peso, ¿no? Por ejemplo, en vez de comer una comida de pollo, he empezado a ponerle, por ejemplo, hongos con verdura. Y de repente quinoa o de repente lentejas. Y de esta manera, pues, el proceso ha sido más fácil. Me siento con más energía. De hecho, me siento mucho mejor. Y al principio toma más tiempo porque el cuerpo está acostumbrado a comer mucho producto animal. En mi caso. Y les digo, entonces ahí lo que me ayudó es a conocer, a investigar. Ahora sí que a rascarle a la información. Y pues me siento muy bien de poder lograr esta meta que era súper compleja. Para mí era como un reto enorme, ¿no? Y, por ejemplo, otra de las metas que fue muy importante para mí fue al inicio, por ejemplo, el saber de educación financiera. Y me refiero porque de lo contrario, si no tenemos, por ejemplo, esta área, el conocimiento de esta área, podemos estarnos sobresaturando en trabajo, sobresaturando en no tener tiempo para nosotros, tener tiempo para nuestras familias, tener tiempo para realmente vivir porque estamos trabajo y trabajo y trabajo. Y más si no hay un enfoque y no sabemos cómo hacer que sea el dinero y todo esto. Entonces, eso es algo que al igual que todo esto, vamos otra vez a lo que es el conocimiento, ¿no? Entonces, los dos objetivos de este video al inicio es, primero, que los pasos los damos poco a poco. Es decir, yo no puedo, en una semana, aprender todo lo que es la buena alimentación. Es decir, es algo que vas escuchando, vas leyendo, vas utilizando. Es un proceso a largo plazo, ¿no? Que vas aprendiendo, educándote sobre para qué sirven cada uno de los alimentos, para qué sirve el brócoli, para qué sirve esto. Es decir, que en resumidas palabras, pues, obviamente, entre más vegetales, más minerales, más vitaminas, todo esto, ¿verdad? Pero, me refiero a que hay mucho más información del por qué. Y cuando tú te educas del por qué, pues, empiezas a tomar decisiones ya basadas en una razón. Es para dónde voy. Y con esto mismo, por ejemplo, la educación financiera, aprendí mucho lo que es la programación mental. Lo cual también me ayudó muchísimo en la producción musical. Yo tenía un bloqueo de pensar que era muy complicado la producción musical. Y cada vez que empezaba, me cansaba solamente de pensar que lo difícil que iba a ser y todo esto. Y en realidad, no. Si vas paso a paso, vas aprendiendo y te das cuenta que no es tan complejo. Al contrario, es un área muy bonita. Y todo esto lo he logrado de alguna manera. Todos estos objetivos, esta constancia a través también de la programación mental. En decirte, por ejemplo, soy un buen productor, soy un buen productor, soy un buen productor. Una y otra vez, y otra vez, y otra vez. Porque muchas veces utilizamos palabras muy negativas en nuestro lenguaje. Es decir, ay, no puedo hacer esto. Ay, no puedo. No, no, no. Mucho no. O muchas palabras negativas. Y todo esto se nos va quedando en la mente. Y va haciendo que no dejemos atraer las cosas positivas, las cosas buenas. Ahora sí que la ley de la atracción venga a nosotros. Sino que bloqueamos cosas y toda esta negatividad no nos permite avanzar. No nos permite crecer como personas, como artistas. ¿Ok? Y al no crecer, pues no vamos a tener la emoción, las ganas para perseguir nuestros objetivos. Es la idea. O sea, entonces, si nosotros le ayudamos a nuestra mente, a nuestra programación mental, a que sí podemos, y sí, y sí, y sí. Y una vez, otra vez, otra vez, te dice, sí, esto. Yo soy bueno en esto. Por ejemplo, yo soy buena administrando mis finanzas. Yo soy buena creando pasivos. Yo soy buena administrando mis finanzas. Yo soy buena creando pasivos. Es decir, te vas diciendo una y otra vez y otra vez. Se te va creando como un chip en la cabeza que dices, wow. O sea, te la crees en algún punto. Y esto te ayuda a que esto se vuelva un hábito y puedas lograr más fácil tus objetivos. Pero esto, esta constancia, esta inspiración, tienes que irla buscando constantemente. No es como que lo haces y lo dejas de hacer, pues obviamente todo se vuelve a caer. Por eso es una constancia a largo plazo y no a corto plazo. Tus objetivos deben de ser a largo plazo. A menos que sea algo que simplemente es corto y ya se queda fijo. Pero la mayoría de las cosas, por ejemplo, unas buenas finanzas en tu vida. Un buen, mantener buen peso en tu cuerpo. El tener objetivos, por ejemplo, dentro de la música o dentro de otros proyectos, pues casi siempre requieren de tiempo. Y, por ejemplo, otras cosas que es como ver esto como algo, como un reto y no ver esto como algo complejo, como una tarea. Eso es también por lo que nos ayuda la programación. Y de ahí de estarnos retroalimentando de cosas positivas, de conocimiento, de entrenamiento. Y, por último, es, por ejemplo, lo que es el multitask. Hacer varias tareas al mismo tiempo. Hay cosas que yo, por ejemplo, las hago así, pero otras cosas que siento que no funcionan. Por ejemplo, si voy a vocalizar y voy manejando, quizás vocalice y maneje, ¿verdad? O cante mientras manejo. Pero, por ejemplo, si voy a cantar y hacer producción al mismo tiempo, pues quizás no voy a poder. Pero, porque mi mente tiene que estar concentrada en una sola cosa. Entonces, el enfoque es muy importante tener. ¿Qué vas a hacer durante el día? ¿Qué cosas? De lo contrario, son muchos objetivos. Y si no tienen un tiempo determinado para llevarse a cabo, pues pierdes tiempo. Y eso también llega a desmotivar. Es decir, la mente va a estar tan motivada para siempre y cuando la acción le siga detrás. Pero si solo estás soñando y pensando y todo, pero no está acompañado de la acción. No se logra hacer esa conexión. ¿Ok? Bueno, pues estas han sido las ideas en cuanto a esto. Espero les guste el video, les sea de ayuda. No olviden suscribirse, darle like, comentar y hasta la próxima. Bye, bye. Bye. Bye.